Por el desierto hambriento Sediendo que estoy Luchando a no perder mi último aliento Sediendo Las barreras que se me han impuesto Logrando Llegar al sitio que se va en mi sueño Busco la justicia de allá Aunque la espera se alarga La justicia que se tarda en llegar Ser implacable cuando muestre sus armas Conciencia Domina al hombre por falta de paciencia Amor Hay que tenerlo para juntar las fuerzas Es lo que pasa cuando el demonio tienta y razona Hay que regarla para nunca perderla Busco la justicia de allá Esto es la tendencia del reggae roots Que es tocar el reggae al estilo jamaiquino Como se tocaba en la época En la década de los 70's Y bueno, hay muchas bandas Ahorita hay una movida de reggae Muy grande aquí en Venezuela Nosotros estábamos funcionando un poco el reggae roots Con un estilo un poco más moderno Con funk Con algunas cosas de jazz Y bueno, en eso estábamos funcionando ¿Y cómo es el nombre tuyo? Marco ¿Marco? Esa, Marco ¿Y el rige? ¿Dio origen al reggaetón? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sienten ustedes? No tiene nada que ver O el primo hermano, a la gente dice Reggaetón es el primo hermano del reggae ¿Qué crees tú, Marco? Nada, yo pienso que nada Son dos cosas distintas Se parece el nombre Sí, porque acuérdate que el reggaetón Fue una batería que fue tomada del Danholz Que es un estilo de reggae Pues es un derivado del reggae El reggaetón fue un estilo tomado de ahí Y o sea, la batería Se quedaron con ese look de esa batería Y de ahí crean lo que es el reggaetón Pero en realidad no tiene nada que ver en cultura En forma de pensar No tiene nada que ver el reggaetón al reggae Ni el mensaje tampoco Tampoco, el reggae es algo espiritual El reggaetón no Aunque la espera se alarga La justicia que se tarda en llegar Ser implacable cuando muestre sus armas Y de ahí crean lo que es el reggaetón Y de ahí crean lo que es el reggaetón Y de ahí crean lo que es el reggaetón Busco la justicia de allá Aunque la espera se alarga La justicia que se tarda en llegar Ser implacable cuando muestre sus armas Vaya babylón Vaya babylón Vaya babylón Vaya babylón Vaya babylón